¡Wow! ¡Raflux! ¡Eres tan grande y tan fuerte! ¡Sí, Andy! ¡Con la energía de tu poderoso centro podré reproducirme al infinito! ¡Sí, Andy! ¡Sí, Andy! ¡Sí, Andy! ¡No sabes decir nada más! ¡No, Andy! spec 예, Andy! ¡Ah! ¡Kibson! ¡Vada con la escena de los homos de la escena marginalized! ¡Pero que eso nos bendiga uno, personagem del núcleo! ¡¡M wrap, M dios Season 2! ¡M Screen 2! ¡A la escena de los homos de David, y aquí está allí entre brujas! ¡Es solo la escena de Huracupuncia! ¡Suscríbete! 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 ¡Obvio! ¡Gracias! ¡¡Cántete! ¡Se está presionado! ¡¡Coniquí debajo! ¡Gracias! ¡Vigila el centro! ¡No podemos permitir que Rayman se haga con él! ¡Gracias! ¡Vigila el centro! ¡No podemos permitir que Rayman se haga con él! ¡Gracias! 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 ¡Reyman! ¡Soy yo! ¡Monta! ¡Vamos a Tetris! ¡Os deben estar ahí! ¡Vaya! ¡Este caballero no es muy amable! ¡Señor Mago! ¡Es irrevocable! ¡No crees que Rayman! ¡Por eso no conseguíamos encontrar a Tetris! ¡Reyman lo ha capturado! ¡Felicidades de tu casa! ¡Sería de tu casa! ¡No te pude! ¡No te pude! ¡Es por eso! ¡Este caballero! ¡No me permití! ¡Es así! ¡No me permití! ¡Mira la marcha! ¡No me permití! ¡No me permití! ¡No me permití! ¡Tranlos! ¡No me permití! ¡No me permití! ¡Ahí tienes! ¡Por capturado a un 3! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, Andy! ¡Te salvaremos! ¡Cállate, ignorante! ¡André está ahí! ¿Has oído eso, Rayman? ¿Me ha llamado ignorante? ¡No sabe exactamente lo que quiero oír! ¡Andy! ¡Aguanta, José! ¡Atá, nadie! Sabia ¡Ah! ¡No sabe exactamente lo que sólo Harlem! ¡No sabe exactamente lo que el grupo prendece por a futuro, pero se op comprehensivemente como un último elemento de los puntoses para ejecutar! ¡No sabe exactamente lo que dice platforms! ¡No sabe exactamente lo que han colocado en R4, los puntosos! ¡No sabe exactamente lo que siempre ocurrió, el han somem Cruise Radio か�aison! ¡No sabe exactamente lo que os da, alguien! ¡No sabe exactamente lo queopedias, y que hizo Alicia院. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hagamos un trato. Si liberas a 3, seremos encantadores con ti durante 4 días. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No me toques! ¡No! ¡No! ¡Clobos! ¡Ayúdame! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Estamos en el punto de partida! Parece que vamos a conseguir dormir toda la noche después de todo. ¡Eh! ¿Qué pasa, Globos? ¡Es Andy! ¡Le echo de menos! ¡Ahora es más feliz! ¡Mira los Looms rojos! ¡Qué felices parecen! ¡No me importa! ¡Yo quiero a mí, a Andy! ¡No estoy seguro de que sea buena idea! ¡Y además no sabría cómo hacerlo! Tienes que asustar a un Loom rojo. Odio pensar en que podría asustar a un Loom. ¡Ah! 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 ¡Ah!